¡Suscríbete al canal! 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 a los ratos, le doy vacaciones a mi corazón. Subiré el volumen a mi tocasintas, oiré mil veces la misma canción. No quiero saber de reglas de etiqueta, cambiaré mi falda pero un pantalón. Un fin de semana más que está llegando, pásame un yogur del refrigerador. Más que un amigo, tú eres más que un amigo, cuento siempre con tu ayuda si algo vamos mal. Más que un amigo, tú eres más que un amigo, todo me resulta fácil si conmigo estás. El teléfono casi me vuelve loca, lo descolgaré para no contestar. Hoy te voy a ver, todo es tan diferente, tú tienes las llaves de mi corazón. Más que un amigo, tú eres más que un amigo, cuento siempre con tu ayuda si algo va muy mal. Más que un amigo, tú eres más que un amigo, cuento siempre con tu ayuda si algo va muy mal. Más que un amigo, tú eres más que un amigo, cuento siempre con tu ayuda si algo va muy mal. Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Bueno, esta canción En lo especial me encanta Y en parte es prendida Pero todos ustedes me van a ayudar a cantar, ¿ok? ¿Seguros? Pero para ustedes, no ¿Qué pasó? Ya no eres la misma de ayer Has cambiado en un atardecer ¿Qué pasó? No lo sé Y tal vez Ha llegado un nuevo amor Tu manera de pensar cambió Se acabó Se acabó Terminó ¿Qué más da? Bien Pues vete, vete ya Por favor Procura no volver No volver No, no No soporto tus desplantes No, no Ya no tienes más detalles No, no Mejor camino por las calles Solo olvidando Solo pensando No quiero verte más Y tal vez Y tal vez Ha llegado un nuevo amor Tu manera de pensar cambió Se acabó Terminó Terminó ¿Qué más da? Bien Pues vete, vete ya Por favor Por favor Procura no volver No volver No, no No soporto tus desplantes No, no Ya no tienes más detalles No, no Mejor camino por las calles Solo olvidando Solo pensando No quiero verte No quiero verte más No, no No soporto tus desplantes No, no Ya no tienes más detalles No, no Mejor camino por las calles No, no No soporto tus desplantes No, no No, no No, no No, no No, no Bueno Esta canción Habla De cuando uno está Muy enamorado Y Creo que esta canción Ya la han oído Les voy a pedir Que me ayuden con el coro Y para ustedes ¡Mágico amor! 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 Despertaron mis sentidos, con un soplo de tu voz, ven y dime que no sueño, que jamás dirás adiós, vacíame tú de hilo, tira suave por favor, son tus manos mi destino, soy pincel y tu olor. Tu amor es mágico, mágico, tu amor es mágico amor, es un dibujo en el cielo, como la foto de un sueño, tu amor es mágico, mágico amor, tu amor es mágico amor, es caminar en el viento, para robarse un lucero. Tu amor es mágico, mágico, tu amor es mágico amor, tan astuto, seduto, como un genio, el santador llegó. Tu mágico amor, tu mágico amor, tu mágico amor. Tu mágico amor, repentino como un trueno, sorpresivo apareció, ven y dime que no sueño, que jamás dirás adiós, vacíame tú de hilo, tira suave por favor, suave por favor. Son tus manos mi destino, soy pincel y tu olor. Tu amor es mágico, mágico, tu amor es mágico amor, es un dibujo en el cielo, como la foto de un sueño, tu amor es mágico, mágico amor. Tu amor es mágico, tu amor es caminar en el viento, para robarse un lucero, tu amor es mágico, mágico, tu amor es mágico amor. Tan astuto, seductor, como un genio, el cantador llegó. Tu mágico amor, mágico amor, mágico amor. Mágico amor, mágico amor. Tu amor es magia y tu amor Yo quiero Verte a mi Gracias La siguiente canción Es una canción Con un ritmo muy especial Es mi canción Y la de ustedes Y quiero que la canten conmigo Para esos chavos que se identifican con ella Persecución en la ciudad Se emparejaron nuestros atos Rojo el semáforo Nuestras miradas se buscaron Y tu sonrisa Me atrapó De donde sigues Varias calles Me estás primera Y te falló Ese camión Que se te cierra Yo me doy vuelta ¡Qué pena! Persecución en la ciudad Porque me quieres alcanzar La preventiva La preventiva Te tocó Casi me alcanzas Y me doy Persecución en la ciudad Porque me quieres alcanzar Porque me quieres alcanzar La preventiva Te tocó Casi me alcanzar Casi me alcanzas Y me doy Se te acabó La gasolina Dejas tu auto En un portal Te vas corriendo Tras de mí Siguiendo mi automóvil Gris Yo bajo la Velocita Para dejarme Alcanzar Tú te despistas Y te vas Siguiendo un auto Castiguan Persecución en la ciudad Porque me quieres alcanzar La preventiva La preventiva Te tocó Casi me alcanzas Y me doy Persecución en la ciudad Porque me quieres alcanzar La preventiva La preventiva La preventiva Te tocó Casi me alcanzas Y me doy 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 Para continuar Pues la siguiente canción Las mujeres Las mujeres Las mujeres Son tan bellas las mujeres Y lo saben tan bien Que de vez en cuando Les tienes que decir Con todos menos conmigo Te gusta ir Con unos y con otros Y pasas de mí Te olvidas de mí Te la armas bien Con todos menos conmigo Tus ojos son Dos verdes bofetadas Y los miro yo Me gritan que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Pero yo sé Que dentro de ti Esa clase de amor No echa raíz Y te sale mal Con todos menos conmigo No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Tú Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Tú Con todos menos conmigo No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo La edad no es cuestión de tiempo Sino de sentimientos No trates de hacer que tenga más Porque así A los pocos que tengo Ya te he aprendido a amar Por eso Mírame A los pocos que tengo Heredando miedo Donde sueño libertad Tengo que callar Una vez más Mis palabras sobran Donde hablan los demás Me falta dar Y sin embargo no Soy solo la mitad De un sentimiento Soy capaz de mi destino Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame Siénteme Siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira Soy cuestión de tiempo Mírame Siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo No soy un espejo Oye Soy mi propio pueblo Mira Soy cuestión de tiempo Que difícil tiempo Para amar Si me obligas Miento No te quiero lastimar Tengo que callar Una vez más Solo pensamientos No es momento para hablar Me falta dar Y sin embargo No soy solo la mitad De un sentimiento No soy eco Soy sonido Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame Siénteme Siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira Soy cuestión de tiempo Mírame Siénteme Soy de carne y huesos No soy un espejo Oye Soy mi propio abuelo Mira Soy cuestión de tiempo Mírame Mírame Siénteme Siénteme Muchas gracias Cuando a esa persona Que tú amaste Y te entregaste Te engaña Todos los besos Que te dio Se vuelven ceniza Para ustedes Besos de ceniza Algo me pasa No consigo dormir Tomo tu foto Y me tiro al sofá Voy a romperla El aire se me va Detrás de su casa Tú le hablabas De mí La corralabas Te olvidabas De mí Salí corriendo No pude resistir Ella es mi amiga Y no te importó No te importó Ella es amiga mía La mejor Fuiste a buscarla Para hablarle de amor Besos de ceniza Besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Como los bandidos Se deslizan Besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Todo de repente Se hace trizas Besos de ceniza Fueron promesas Cuentos en cristal Trajir tu modo De amarrarte de mí Lo he visto todo No me puedes mentir Ella es mi amiga Y no te importó No te importó Ella es amiga mía La mejor Fuiste a buscarla Para hablarle de amor Besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Como los bandidos Se deslizan Besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Todo de repente Se hace trizas Besos de ceniza Alma quebradiza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Todo de repente Se hace trizas Besos de ceniza Alma quebradiza Como los bandidos Se hace trizas Besos de ceniza Ojos de inocente Todo de repente Se hace trizas Besos de ceniza Bueno esta canción Es lo máximo A mi me fascina Pero quiero que todo mundo Nos ayude cantándola Bailándola Gritándola Etcétera Para todos ustedes Si no es ahora Venga ¡Gracias! 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 Tus ojos fueron esa noche Un destello de amor Un corazón marcaba El ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo Y eso no sucedió No sucedió Mil lentas fueron estas horas Esperando tu voz Llamarás Llamarás Yo lo sé Llamarás Si no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora Será mañana Nos juntaremos En un camino Si no es ahora Será mañana Como la música En el oído Llamarás Llamarás Ya lo sé Llamarás Llamarás Si no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora Será mañana Y das amor con una mirada Y das amor con una mirada Si no es ahora Será mañana Vendrás Amor Hasta mi ventana Llamarás Llamarás De pronto en una misma ilusión Tratamos de quedarnos solos Y eso no sucedió No, no sucedió Llamarás Y lentas fueron esas horas Esperando tu voz Llamarás Yo lo sé Llamarás Si no es ahora Mañana vendrás Porque si no es ahora Porque si no es ahora Si no es ahora Si no es ahora Llamarás Tarde o temprano Yo lo sé Llamarás Llamarás Si no es ahora Mañana vendrás Si no es ahora Si no es ahora Si no es ahora Será mañana Llamarás